La ciudad de Valencia celebró la fiesta de su patrón, San Vicente Mártir, con la celebración de una Eucaristía solemne en la Catedral. El Cardenal Cañizares, durante su homilía, animó a los fieles a revivar las raíces cristianas y no estar ausentes ante las necesidades de la sociedad. Su memoria, que no es mirada al pasado, sino capacidad y apertura al futuro, nos evocan esas raíces inseparables de la Iglesia. Él no hace sentir el gozo de ser Iglesia. Es necesario, queridísimos hermanos, recobrar este gozo de ser Iglesia, porque sólo así seremos capaces de asumir con responsabilidad el dinamismo de esta condición de cristianos. Durante la fiesta, del que también es patrón del Archidiócesis de Valencia, el arzobispo recordó que no podemos cerrar los ojos a los momentos duros que atravesamos. Somos conscientes de las tensiones y de los problemas, de la crisis y de las amenazas que se ciernen sobre los hombres, en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia. Tenemos ante nuestros ojos el rápido cambio de las condiciones de vida, la transformación cultural operada al margen de lo que es nuestra historia y cultura, la pérdida de referencias y de valores morales por el comportamiento personal y social. La misa fue concelebrada por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, y el Obispo Emérito de Lerida, Monseñor Juan Píriz, junto al Cabildo de la Catedral de Valencia, capellanes de la Universidad Católica de Valencia y una quincena de diáconos. Concluida la Eucaristía en la que intervino la Coral Catedralicia, tuvo lugar la procesión de la imagen de madera plateada de San Vicente Mártir, obra del escultor valenciano del siglo XVIII, José Esteve Bonet, un recorrido que estuvo acompañado por el volteo de las campanas de algunos de los templos del centro de la ciudad. Por la tarde tuvo lugar la tradicional misa en rito hispano-mozárabe en la parroquia de Cristo Rey de Valencia, la que fue la primitiva basílica sepulcral del Santo, conocida como la Roqueta. La Eucaristía fue presidida por el Monseñor Esteban Escudero. También se celebró una misa en rito hispano-mozárabe en la capilla cárcel de San Vicente, conocida como el Powet, organizada por el Oratorio de San Felipe Neri y el Centro Ecuménico Interconfesional de Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!